¿Quién es Paul en tres palabras? Optimista, soñador y chambeador. Un regalo de cumpleaños para el PRI, que ya le apaguemos las velitas a los dinosaurios. ¿Cómo debe ser la nueva generación del PRI? Entrona con posiciones claras, fresca y comunicando distinto. ¿Fifi o Chairo? Pues no sé, soy como el Chairo del PRI. ¿Qué aprendió el PRI en 2018? Que el no acercarse a la ciudadanía, a las bases, dejar de escuchar a la gente y volverse un partido de élite, no nos vaya a llevar a ningún lado. ¿Quién es tu gallo para la dirigencia nacional? Entonces vamos a esperar a ver quién de veras se registra y ahí les vamos a decir con quién vamos a jalar. Y para recuperar la confianza de la ciudadanía, limpiar la casa. ¿Qué es lo mejor del PRI? La neta, sus mujeres. Son la cara del partido quienes nos defienden todos los días. ¿PRI es igual a corrupción? No. ¿Morena es el nuevo PRI? No. ¿Morena es el viejo PRI? El PRI viejo. Rancio. ¿Qué no me gusta del Ops Obrador? Es la visión de Estado que tiene y cómo nos está echando para atrás. ¿Qué le dirías si te lo encuentras en la calle? Que no la riegue, que escuche a los demás y que hable más rápido porque luego no lo entendemos bien. ¿Hay algo que aplaudes del nuevo gobierno? Me parece que el modelo de comunicación, el dar la cara todos los días, hablar de todos los temas, escuchar al presidente. ¿La peor corrupción fue en el sexenio pasado? No creo. Más bien antes no se veía nada, no había transparencia, los medios no tenían acceso a la información y por eso no se conocía. Qué bueno que ya se abrió. ¿Con quién no irías ni a la esquina? ¿Con Bartlett? Ni a la esquina, ni a los tacos, nada. Ni aunque me regalara la luz de la casa. ¿A qué son bailas? O sea, que me pongan. Fin de la entrevista, gracias.